¡Autoras! Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana nos trasladamos a la biblioteca Liyuan para hablaros de autoras. Lo primero de todo, y antes de empezar a hablar y de recomendaros a autoras, me gustaría deciros que ya me ha llegado el fulco del señor Scamander, que es una monada, que bueno, si llega a tardar un poco más me lo quedo yo, porque es monísimo, pero que ya se ha cerrado el sorteo, ya ha sido sorteado y al final del vídeo os diré quién ha sido el ganador o ganadora de este preciosísimo fulco que tanto me gusta. Agradeceros la participación de nuevo en el sorteo y los comentarios tan bonitos que me habéis dejado felicitándome por el año en el canal. Deciros que hoy estamos en medio de la naturaleza, en la biblioteca Liyuan, que si pasáis por Pekín, está a dos horas en coche de Pekín. Es un sitio impresionantemente bonito y súper relajante para hablar de autoras. Repasando un poquito lo que había leído en el año 2016 y lo que he leído a lo largo de mi vida he visto y me he dado cuenta de que he leído muchas autoras, principalmente he leído autoras en mi vida. Las lecturas que tengo pendientes son de autoras y como es un tema que os gusta mucho últimamente y del que se habla mucho últimamente en redes sociales, la visibilidad de las autoras y que la mujer debe de tener más visibilidad dentro de la literatura. Y hoy me gustaría recomendaros a tres autoras que me encantan. Algunas de ellas me hizo amar la literatura allí en mis años jóvenes de instituto, así que yo espero que las disfrutéis también. La primera de la que quiero hablaros es de Pelle Sebuq o La Perla de China. Es una autora que a mí me encanta, yo la descubrí en el instituto. Teníamos una profesora de literatura que nos hablaba de ella, le gustaba muchísimo, nos recomendaba sus libros y hablaba con muchísima pasión de ella. Pelle Sebuq fue hija de misioneros y vivió en China durante muchísimo tiempo. Luego ella también, su primer marido fue un misionero y estuvo viajando a China constantemente y eso fue lo que hizo en sus libros, plasmar la vida de China, plasmar la vida de los campesinos, la vida en los campos y de las familias que eran más pobres. Tiene unos libros muy pausados, muy tranquilos, muy elegantes, parece que no está pasando nada pero cada hoja está plagada de detalles. Yo la descubrí con su obra Viento del Este, Viento del Oeste, que la publicó en el año 1920. Es un libro precioso, yo tendríais que ver, es que no lo tengo aquí, es una pena la edición que tengo, yo lo compré cuando estaba en el instituto precisamente, porque esta profesora de literatura nos lo mencionó. Me costó muchísimo encontrarlo porque en aquellos años no existía a las plataformas digitales y era muy difícil encontrar ciertos libros. Y compré una copia de segunda mano que se cae a trozos, pero que ahí está en mi casa, yo creo que mi madre todavía la tiene. Es un libro precioso que habla de la situación de la mujer en China, del vendado de los pies, de la cultura del vendado de los pies, de los matrimonios concertados, y ya os digo, a mí me llamó mucho la atención y me abrió los ojos a un mundo completamente distinto porque es muy oriental y yo todo lo que había leído era muy occidental. Y la verdad es que es un libro genial. Luego podéis leer también de ella La Buena Tierra, que le valió, entre muchos galardones, el premio Punisher de Literatura. Pélez Ebuke ganó el premio Nobel de Literatura en el año 1973, con 46 años. Fue la primera mujer estadounidense en ganar el premio Nobel de Literatura. Se la criticó muchísimo primero porque era muy joven, tenía 46 años, y porque se decía que su literatura era como muy accesible, muy fácil de leer para todo el mundo y que era poco literaria. Yo no sé, no sé por qué se la criticó, porque sus libros son una auténtica maravilla. Fue una activista por los derechos civiles, fue una activista por los derechos de la mujer, y fundó la primera, así como dato curioso, fundó la primera agencia de adopción internacional y multicultural. Ella es madre de seis hijos adoptados, aunque tiene hijos naturales también. Al final de su vida murió prácticamente arruinada, es una pena. Muchos de sus manuscritos se perdieron, se robaron, se acercó a ella muchísima gente que se acercó a ella simplemente por el interés, y en los últimos años de su vida vivió muy recluida y lejos de su familia, y escribió algunos últimos manuscritos. Yo tuve el placer de terminar el año 2016 reencontrándome con ella y con esta novela, que es El eterno asombro. Es un manuscrito inédito que apareció en el año 2012, casualmente. Sus hijos se encargaron un poco de recuperar, se han encargado durante estos años de recuperar un poco el legado literario de su madre y de poner sus asuntos en orden, y de que se recuperaran algunos de los manuscritos que fueron robados. Este estaba en un trastero, perdido, y bueno, pues la persona que compró el contenido del trastero encontró una copia de este manuscrito a mano y luego mecanografiado. Es un libro precioso que ya os digo, yo me he reencontrado con la autora con este libro. Nos va a cantar la historia de Randon Colfax, que es un hombre extraordinario, con una mente extraordinaria y con una visión de la vida extraordinaria, y lo vamos a conocer desde su nacimiento, desde el mismo momento de su nacimiento, literalmente. El arranque del libro a las 50 primeras páginas son una auténtica maravilla, pero una auténtica maravilla, es que estás leyendo y estás con la boca abierta. Es una autora que yo os recomiendo muchísimo. Tomaros sus libros con tranquilidad, son, ya os digo, libros muy tranquilos y muy calmados, pero pasan en ellos muchas cosas, y la verdad es que es una autora que merece muchísimo la pena. La verdad es que a mí me gustaría hablar de ella un poquito más tranquilamente en un vídeo y hablaros un poquito más extensamente de su figura y de lo que fue, porque luego sus libros estuvieron prohibidos en China, se la llamó imperialista, que se había tirado por tierra la cultura china, los campesinos, que sí se había reído de ellos... Bueno, qué cantidad de cosas, porque es un personaje súper interesante y no me voy a extender ahora con él. La siguiente autora de la que me gustaría hablar es Lisa Si. Lisa Si es una autora de origen chino, es hija de escritores, también ha escrito novelas con sus padres y es vicinieta del patriarca del Chinatown de Los Ángeles. Así como dato también curioso. Me encantan las novelas de Lisa Si. Yo empecé a leer novelas que tenían que ver con el mundo de Oriente, con la mujer en China, con el vendado de pies y todas esas cosas, a raíz de leer a Pelle Sebu y a raíz de todo este fiebre que me entró por ese tema, conocí a Lisa Si. Tiene varias novelas, yo he leído de ella el abanico de seda, que es precioso, habla de las costumbres chinas más ancestrales, de nuevo de los temas que he hablado, y de la creación por las mujeres en China del Nushu, que era un idioma secreto que ellas empleaban para poder expresarse libremente y poder decir lo que pensaban a escondidas de los hombres y sin que nadie las pillara. Es un libro, ya os digo, también muy calmado, muy pausado y precioso, pero a mí de ella, los dos libros que me encantan, que son dos de mis novelas favoritas, son Dos chicas de Shanghái y Sueños de felicidad, que es una biología. Yo leí Dos chicas de Shanghái, llegué al final y dije, madre de Dios, esto no puede acabar así. Y luego leí que es que la autora iba a escribir una segunda parte y tardé muchísimos años en leerla, porque tardó muchísimos años en publicarla. Vosotros si no la habéis leído, podéis leerla de un tirón y os recomiendo que la leáis de un tirón, porque el final del primero te deja con la boca abierta. Nos va a contar la historia de dos hermanas que viven en Shanghái en los años 30, viven en una familia adinerada, son muy conocidas porque posan para los autores, para los carteles publicitarios, están obsesionadas con el mundo occidental, en la forma de vestir, en la literatura, en el cine. Y luego son dos hermanas muy diferentes. A mí me recuerdan un poco a las hermanas del sentido y sensibilidad, una es todo corazón y la otra es toda mente. A raíz de un grave problema que sufrirá la economía familiar y a raíz de los primeros bombardeos de Japón, tendrán que huir a California. Y ahí emprenden un viaje durísimo, dificilísimo, en el que se acentuarán mucho las diferencias entre ellas, pero descubrirán también que son hermanas, que lo importante es la familia, que se quieren y que eso está por encima de todo. Ya os digo que son dos libros preciosos y Lisa sí es una autora que a mí me encanta, me encanta, os la recomiendo muchísimo. Por último deciros que ya tenemos ganadora del Funko, ha sido Jen Ra, que es una seguidora del canal, que comenta los vídeos, que sé que ve los vídeos, que me sigue por Twitter, yo la sigo allá por Twitter y la sigo en su canal, tiene un canal estupendísimo que os dejaré en la i o en la caja de la descripción, ha sido unas lecturas estupendas, me alegra muchísimo que el Funko se haya quedado en manos de alguien que sé que sigue el canal y que sé que está con nosotros desde el principio, así que ya sabes, tienes en la caja de descripción mi dirección de email, mi usuario de Twitter, mándame un mensaje directo o un email con tus señas postales para enviártelo cuanto antes. Esto ha sido todo por esta semana y recordad que la semana será más corta y menos una de lo que parece si la pasáis con maravillosas autoras. Un besito y adiós.